Pero tengo un problema, tiene un problema, vale, vale, tiene un problema, ok Dime, no hay papel Hey, que hay ustedes, aquí estamos en Adobe Y hoy estamos chicos aquí en un vídeo muy guay Porque como habéis visto en la miniatura, vamos a ir vestidos de papel higiénico Y vamos a investigar, que ya hace la gente Vamos a espiar, vamos a investigar aquí todo lo chungo que ocurre por Adobe A lo mejor no ocurre la chungo y vemos ahí en plan súper buena gente y tal, ¿no? Pero lo dudo mucho, lo dudo mucho Hemos estado mucho por Adobe y ya sabemos la clase de gente que hay por aquí Y son gente muy rara, ¿vale? Así que vamos a hacer algo muy importante Que es vestirnos Y antes que nada, ya sabéis, podéis pasar por el canal de Señorita Luli Ahí, ahí, ahí lo tenéis abajo, ¿eh? Lo ponéis en Lulipop barra baja Podéis pasar por su canal de Twitch y lo pasaréis muy bien Dicho esto, ¿dónde está el papel higiénico? Esto no está aquí, no está aquí, vale Sé que está donde la cola, creo Ahí está, toilet paper Ahí, 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 ahí Vamos, creo que nos vamos a poner la ropa de invisible Nos vamos a poner de invisibles ¿Eh? Como quien no quiere la cosa Y luego nos vamos a poner el papel por encima A ver, ¿vale? Y dicho esto, chicos, ya sabéis, podéis usar el código Seyoita Luli, puedes estar comprando el box Que nos ayuda mucho Ahí, el código de estrella Very nice Y vamos a poneros esto Ya estamos, ya estamos, ya estamos, ¿vale? Ya estamos Ok Vamos a ir rápidamente, raudos y veloces Salimos de nuestra casa A ver si no nos ve nadie Es que antes había ahí tres señores en mi puerta Vale Pues vamos a coger, creo que... No, no vamos a pillar nada Vamos a ir corriendo simplemente Y vamos a ver si encontramos alguna casita Pop, 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 pop A ver, aquí tenemos Una casa totalmente negra Esta casa es muy chunga, ¿eh? Está cerrada Vale Esta está abierta Esta está abierta, vale, vale, vale Vamos a entrar aquí a ver qué leches está pasando ¿Vale? Uh, no me acordaba de esta casa, tío Esta casa es, vaya Un horror Yo lo siento Pero es en plan Súper estrecha, tío No me gusta nada ¿Vale? Tiene aquí un taburete Ostras, tiene una sala secreta ¿Vale? Y una perla Y una perla dentro de la sala secreta ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué estoy viendo? Dormir No puedes dormir Vale Pues si no puedo dormir ¿Cómo subo ahí, tío? Yo quiero subir ahí ¿Qué está ocurriendo? Vale Tiene otro taburete secreto Ok Ahí, si sube por aquí Tomar baño ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esta casa? Ostras Madre mía Vámonos de aquí Esto es muy raro Esto es como muy... Hay demasiadas cosas por todos lados, tío Vale, vale, vale Aquí tenemos esto Aquí otra casa Esta está cerrada Me cago en Vale, vale Pues vamos a meternos En esta de aquí A ver Vale Eh, eh, eh Ole, ole, ole ¿Qué es esta tele, tío? ¿Esta tele? Es la del futuro esa, ¿no? Damn Pues mola un montón ¿Y este sofá? Muy nice Muy nice Así me gusta Así me gusta Muy pequeñita Pero... ¿Dónde está? Bail Derrnk No sé dónde está Bail Derrnk Está perdido por ahí ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! Vale, vale Hay una casa aquí apartadita Estas Estas son las mejores, eh O sea, estas son siempre las mejores Vamos aquí a ver A ver Ahí está abierta, vale Ya empezamos, tío Ya empezamos Pero tengo un problema Tiene un problema Vale, vale Tiene un problema Ok Dime No hay papel ¡Ostras! ¿Qué hago yo ahora? Tío, pues Como en los viejos tiempos Con la mano A ver Voy a ver Pero creo que ya no queda Salto, salto Tú mira Espero que no me vea aquí atrás Vale, está ahí investigando No sé que esté investigando En la pared ¿Vale? No me ha visto No me ha visto ¿Qué dice? Y ahora no sé qué hacer Tío, con la mano ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Eh! Aquí hay papel No, no, no No, señor No, no No, no, no No, no, no Aquí no hay papel ¿Verdad? De cuatro capas ¿Qué dice? De cuatro capas De ocho, chaval Tráemelo No, no, no No Señora No No, no, no No Yo no quiero saber nada Ostras, esta gente Tío, están rayados, eh A ver Papel, no te muevas Solo un poquito Pero esta gente ¿Por qué está el tío sentado En un taburete Delante de la señora? ¿Qué está pasando? Lo justo No, no hace falta No hace falta Coge papel ¿Pero qué dice, tío? ¿Qué dice? Que me quito aquí el disfraz Miralo Miralo el marrano Tíra para allá, hombre Tira Uy Uy Ostras, tío Vámonos de aquí Esta gente está loca Corre, corre Madre mía ¿Por qué siempre? Siempre Lo sabía, eh Las casas apartadas Pequeñitas Son las peores Las casas grandes Siempre están en plan Medio curradas, tío Ostras Mira ese pavo Pero si va vestido de mí ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? What the fuck? ¿Esta gente? What? Mira Soy fan Ostras Corre Papel higiénico Corre, corre Madre mía Hola, hola A ver, ¿quién ha dicho? Miriam Hola ¿Qué tal? Te saludo Yo te saludo El otro No decía nada Pero Pero Estoy igual que yo, tío Me cago en la leche Hay que tener cuidado, eh, chicos Hay que tener cuidado A ver Vale Pipiri, pipiri Pipi 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 Corre, corre, corre Uy Amiga Hermana Esta gente La familia de las cajas, tío Dime Dime Tu paquete de Amazon Caja del AliExpress What the fuck? ¿Qué es esto, colega? Pero esta gente está rayada Tenemos que encontrarle Creo que me he hecho caca ¿Cómo? ¿Cómo? A nuestro dueño? Ostras Eh, aquí hay como dos historias Tendiendo lugar, eh Pero que no llevo pañales ni nada Oh Se ha hecho caca y no tiene pañales Oh, no Adiós Impostora Chan, chan, chan ¿Qué está pasando, tío? Estoy Me estoy haciendo un lío ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? A ver, ¿puedo cerrar esto? Sí, puedo cerrarlo Pues no sé Pero está empezando a molestar Estar así Lleno de caca, ¿no? ¿Y las cajas, tío? Estas de Amazon Y de AliExpress ¿Qué es esta gente? Me llamo Nom Nom Busco papas No hablo ¿Vete al mío o algo? Y te limpias Tengo sed Pero esta gente, tío Pero a lo mejor me muerde un pez Vale No han visto el papel higiénico Están ciegos, chaval Míralos Míralos Están Vaya, fatal de la vista Hay que llevarlos a lo oculista Esta gente Te llama ¿Cómo? ¿Ama Trillizas? Te ha enviado una solicitud de intercambio No, gracias Soy un papel higiénico No soy una persona A ver No, no ¿Qué estoy haciendo? Vale Pero oye, mira eso ¿Qué pasa? No, no, no Pero esta gente Eso es papel No Que va Soy cinta de seco Cinta adhesiva Cinta adhesiva No No Mira, tío A ver Esta gente Dreampet Tortuga Papelito De la marca que me gusta Creo que es Sí, la marca Toilet Paper De Rank ¿Qué dices tú? ¿Qué de Rank? Soy papel higiénico, man Déjame Oh my god Acércate papelito Pero tío Serán marranos Serán marranos Me piro Me piro Me voy Me voy a la tienda de mascotas Pecho Adiós Adiós Esta gente Está fatal De la cabeza Tío Están fatal Entre el paquete De Amazon Y el El paquete De Aliexpress Vamos Vaya Estupendamente Y diciendo Tenemos que buscar A nuestro deño Y el pavo este Tío Diciendo que se ha hecho Caca encima Pero que se cree Que es Adobe No es la vida real Uy ¿Qué ha pasado aquí Con el agua? Se han cargado el agua Es que soy muy absorbente Obviamente Está claro Está clarísimo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Dream Pet Neon Cow Ok ¿Tiene una vaca neón? ¿Puede ser? Suena que tiene una vaca neón No lo sé No lo sé Madre mía Vamos a investigar A ver Si vemos más gente A ver Un señor ahí Que se va al colegio Un señor ahí Varo A nosotros Vamos a ver Y un montón en el parque Un montón de gente En el parque Tío O poro 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 ¿Y aquí no hay nadie? Aquí A ver El sitio más chulo En verdad De noche El sitio este A ver Hmm Ah, no, me han visto, tío Me ha visto esta señora Daniela Creo que me ha visto, me cago en Ah, no, no me ha visto, no me ha visto Está bien mal ¿Qué está haciendo? Está mirando en plan Ahí como Me acuerdo de cuando era joven A ver si el agua está fresquita Hombre, pues como que es de noche, va a estar fría What the hell Daniela, unicornio, te han mandado Una solicitud de vista, entonces sí me ha visto ¿Esa es Daniela? Me cago en A mí esto no me ha visto Ah, pero ¿qué está haciendo, tío? Está teniendo problemas Tío, esto tiene que ser gente Que quiere salir en el vídeo Y sabe que estoy aquí, tío, me tiene que haber visto o algo Está aquí haciendo el dramón No, me he caído y me he mojado Toda ¿Y cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Tengo ropa, no tengo ropa Para cambiarme ¿Qué es esto? Sí tengo Sí, no tengo Ángela, a lo mejor Made de Roblox No sé qué es esto ¿Alguien ha visto a mi hija? What the hell No ¿Qué está pasando, tío? ¿Pero esta gente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué? Le dije que se metiera al río Yo no he visto nada ¿Pero qué dice? Y lo he perdido ¿Pero qué? ¿Qué? Ah, pero si es la señora de antes, ¿no? ¿Y dónde está su hijo? ¿Se le ha caído el río? Amiga, ¿tienes ropa de repuesto? Tu amiga, vaya, ni te ha visto, chaval Mira No se entera de nada Nada Ignorada Dos puntos Madre mía No Y se pira Pero esta gente Esta Señora No se tire Me está empezando a dar escalofríos No se tire, señora Está todo bien Puede ser feliz El microondas hace Mira, mira, mira Achus ¿Qué es brr? ¿Qué se supone que es eso, tío? En plan Brr Qué frío Está flotando Oh my god Tiene poderes Mira, tío No pasa nada Yo te seco, señora Ahí está vos Ahí está vos Venga El papel más absorbente Para matar la tusa ¿Sí? What? Tío Demasiada Tengo Tengo Creo Ya Estoy Demasiado Estoy Demasiado Sobrecarga Sobrecarga De gente Rara, tío O sea Esta gente Está fatal Mira Mira Esta señora ¿Qué le pasa? Hoy Salió con su amiga Tío Chicos Me tenéis que dejar En los comentarios Si es una canción O algo Porque Esta señora Está fatal De la cabeza Vamos a meternos En nuestra casa Y vamos a dejar El vídeo Por aquí Así que Pues bueno Chicos Si os ha gustado Déjame vuestro like Y no olvidéis Que podéis suscribir También podéis pasar Por el canal Que está en la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!